A ver, platícame el caso de Aliso. ¿Qué pasó con Aliso? A los ocho meses me dicen que está sorda. Entonces yo busco de miles formas ayudarla. ¿Cómo llegaste al Hospital General? Una doctora me comentó que en el Seguro Popular se hacía este tipo de operación. Inmediatamente, hace cuatro años yo me inscribí, estuve viendo todo eso y me dicen que sí. La operaron, salió perfecta. ¿Y cómo ha cambiado la vida de Aliso desde tu casa? Pues imagínense que se levanta y me escucha. Yo ya le puedo decir, hola, Aliso. Y ella voltea a verme. Carolina, me da mucho gusto que gracias al Seguro Popular tu hija se esté curando. Y precisamente este tipo de operaciones tan complejas en un servicio privado tenía un costo muy elevado de cientos de miles de pesos. Aquí ha sido gratis. Y con la terapia auditivo verbal, Aliso pronto hablará como Isabela. Oye, mamá, te amo. Carolina me ha platicado del gran trabajo que han hecho para atender la salud de Aliso. Muchísimas felicidades. Es un trabajo en equipo y de la infraestructura con la que contamos en las instituciones de salud, lo que nos permite dar estos resultados a nuestros pacientes. En eso justamente hemos venido trabajando, en construir más y mejor infraestructura, más y mejores hospitales, para atender a un millón de mexicanos todos los días. Gracias a la tecnología de vanguardia que tenemos en el quirófano híbrido, podemos realizar cirugías, por muy difíciles que éstas sean. Prácticamente son 10 mil cirugías que se realizan en el sector salud todos los días. Y vamos por más. Estas historias nos recuerdan que la salud es una prioridad. Por eso queremos que más padres de familia sepan de las soluciones que hay para sus hijos dentro del sector salud. Queremos alcanzar más casos de éxito como el de Aliso y queremos beneficiar a más familias. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga apuntando.